Buenos días, soy Mónica Hernández de Buenos Aires y soy productora del Estado de Jalisco. Hacemos productos sin conservadores, sin areñas blancas, completamente integrales, y sin azúcar, es añadir gusto. Mi producto está realizado con parámetros de agave, 100%, se va a utilizar con parámetros de maíz, goshe, secundificado, orgánico, etc. El producto del 90% orgánico, estamos todavía en proceso de buscar robos proveedores para ser todavía de mayor calidad. Nosotros producimos tres líneas, tengo línea integral, línea vegana y línea sin gluten, pero realmente sin gluten. Todo mi producto está avalado por el camarón de la Universidad de Estados Unidos, porque se realizan todas las jornadas de laboratorio, que me permiten ofrecer al mercado una observación saludable, íntegra, completamente, y con mucha responsabilidad social y moral. Las dos productos, que últimamente han venido siendo consumidos por personas diabéticas, autistas, y celíacas con la seguridad de la identidad que presentan. Actualmente pueden contactarnos a través de la página, que es epimesjalisco.com, de aduanal, pancometi, y correo es pancometi.com, y el teléfono donde nos pueden contactar, en el caso de Guadalajara, es con la 33-888-9766. Estamos en sus órdenes, para lo que requieran, busquen información, cualquier cosa, nos estamos pasados.